Campera de Hombre Campera de Hombre Campera de Hombre Campera de Hombre La primera vergüenza que me terminó de formar fue el gran Bruno Nasute de Jesus Martyr Una legendaria banda de metal, para mí es así, como si viene Dios Y después Jesus No, viene Jesus Martyr, Dios Riquelme Riquelme Tiene voz para folclore Si ¿Usted sabe que tiene voz para folclore? Me dijeron vos de locutor, veanme ese que tengo voz Vale, tenemos locutor Si Luis Miguel le dijo Luis Miguel, si Luis Miguel le dijo ¿Se anima a cantar algo de Luis Miguel? Si 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 No 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 ¿Ustedes sabían que los que vienen acá tienen que hacer un cover? Hacen un cover Si Las bandas que vienen hacen un cover Amigo Asi que eso se queda el crédito para entonar 10 segundos de Luis Miguel Pero metete ahí eh A ver, chao Cuando vos quieras Cuando vos quieras, entera, entera Ah, no, no, está esperando el rap de... ¿Quién es que le mande? Le mande una capela ¿Acapela? ¿Qué tema quiere cantar de Luis Miguel? Por debajo de la mesa, me muero, por favor No, el día que me quieras Oh, no, me encanta El día que me quieras, esto... El día que me quieras, ponemos caraboque Luis Miguel Acá está Yo estaba esperando la música A ver Me quieras y nos actuar Aайн grad nhất que me quieras caraboque Faccion, eh Aca le dejo el caraboque ¿Por qué se lo quiere ver? A ver . Quiero los cuervos, eh Facciono en Radiotomia Estu, no, estu, cual . No es el tema por ahí el estribillo si tu sos con negro va a llegar a la repito vamos a ver el estribillo no para esto esto me esta volviendo loco che cuando empieza el estribillo esta canción? si, ahi viene ahi va que nadie quiera la raza guindana su bestidocchiesta con su mejor color y al viento y al viento las campanas dirán que eso es mio jajajajajaj bravo ¡Que es lo boludo! Bueno, volvamos a la realidad, ¿no? Probado, probado, probado Esa pista creo que la destruyan Es como el Cristian Castro que está haciendo metal ahora Claro, claro, es esa la misión al revés Esto queda archivado y en 10 años vale oro Si, si, por eso ¿De qué harían covers? Metaleros, ¿no? Cambiar un tema, la gran áspera La gran áspera de... Hay varias, a ver los que están copados Y a mi me gustaría hacer una versión bien pesada de un tema de Queen De Queen estaría bueno Bien, estaría bueno A mi me gustaría hacer un tema ochentoso, algo que jamás hubieras hecho metal, hacerlo metal Me gusta Me gusta, Duran Duran Por ejemplo Y es que no lo hacemos cumbia Pero metal, ¿no? Power ¿En qué proceso está ese disco Que están grabando? ¿Ya está terminado? ¿Qué le falta? ¿Qué le queda? Le falta un tema Un tema y un máster general Una charla de pintura a lo que está hecho Y ya está, yo calculo ¿Cuánto? ¿Dos semanas? Yo creo que en dos semanas ya estamos con el tema que falta Bueno, igual faltaría la... Un máster final y después bueno, todo lo que es la producción, el arte de etapa ¿Cómo grabando? ¿Estamos juntos? No, 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 acá Augusto nos odia Yo no quiero contaminar y grabó en mi casa Él grabó en mi casa Sí, 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 sí Si, si tengo mi equipo en casa entonces grabó muy tranquilo No, no, no Porque soy básicamente muy rompepelotas Entonces, grabó 50 veces Y una que he quedado bien Y esa es la que mando ¿Pero después en la mezcla final vos rompes mucho las pelotas también? Sí Pero... Pará, pará que todos rompen las pelotas ¿Vos liderás la banda? No, no, yo canto No, no, yo canto No, no, está ahí Nos manejamos, digamos, vamos... Está todo en depresión Como todo Grabamos... Bueno, primero el batero obviamente Luego cuerdas Y luego que está todo ya mezcladito lo nuestro Le mandamos las pistas al muchacho Porque él tiene, viste su... Batería bajo guitarra Él tiene sus chiches viste en la casa Sí, claro Entonces él grabó las pistas en su casa Que una vez aprobadas Las mostramos todos juntos y... O sea, la forma de grabar la definimos con este disco O sea, nos fuimos siendo al... Sobre el camino, digamos Por cierto, un saludo muy grato a Amigo Penumbra Que está produciendo el disco Saludos para Penumbra Un capo Eh...Pero va a venir con 23 Otoños Ah... Bueno, ese es el que lo está produciendo Mirá... ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Eh... ¿Nuestros temas está diciendo? Sí... ¿Tóxica realidad? Tóxica realidad Sí... Estas facción con nosotros Eh... Se quedan, vamos a seguir hablando Y escuchamos un poco de... Eh... Dejamos 202 programas Eh... Lo vamos a hacer seguramente en la Taverno Divini Van a tocar un par de bandas Y van a pasar todos los columnistas de Thatcher El Lord de los Alfajoles Va a pasar también... El señor... Pablo Carte SK El hombre... Sneakerhead Va a estar haciendo ahí... Una magia con un par de zapatillas que va a llevar Va a estar también el señor Carateca Medina Boxeador Eh... Seguramente... Eh... Contando algunas historias de boxeo y... De cocaína vinculadas a Alfajas Martel y Maradona Quería decir algo Para cerrar... ¿Quién va a cerrar? Es una sorpresa Ah... Es una sorpresa porque estoy... Tratando de... Volver a formar... Una banda que... Fue para mí... La banda de la historia de Thatcher en el cojín La mejor La mejor La banda de la historia que ha pasado por este programa Acá hemos metido 16 músicos De todo el de... Sí... Eh... Pero... Si bien fue una gran banda No fue la mejor La mejor es... La de... Un señor que ha venido también bastante seguido por acá A visitarnos No lo vamos a decir Que tienen un hitazo Y... Mariano se lo sacó ¿No? Creo que sí Bien... No lo digas eh... Que tienen un hitazo y que son de... Y vamos a ver si esa banda vuelve Vuelve... Que sin ti la vida se me va ¿No? Uh-huh Tenemos a los muchachos de facción Estamos escuchando Raza Ahora... Yo estaba mirando por acá En... Una descripción que aparece de la banda Y dice que participaron en... En el 2009 de G.T. Fest Sí... Sí señor... ¿Qué es eso? Un concurso de bandas que se hacía en Spielkin Es Sarmiento... Mmm... Sí, sí, sí... Sarmiento y Rodríguez Peña Que eran... No sé... Que eran 80 bandas Quedamos... No me acuerdo... Tercero... Cuarto... No me acuerdo... Cuarto... ¿Y al ganador qué le daban ahí? Le daban... No se van a hacer la grabación... Y unos buenos mangos... Pero no ganábamos loco... Si no tomo mal... ¿Y quién ganó ese festival? ¿Quién ganó ese festival? Ah... No... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... No me acuerdo... Bueno... La banda de nuestro violero... En su momento tocaba... Tocaba el Orsay... Y ellos creo que quedaron... Segundo... El Orsay también ganaron... Un premisito... Y después nos robamos... 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 ¿Ustedes para gastar tenían que poner plata? Eh... Yo no estaba... Sí... Para inscribirse... Incribirse plata... Sí... Sí... ¿Usted está en contra de esos concursos? No lo estoy a favor... Porque... Eh... A partir de esos concursos... Surgen... Un montón de bandas que ahora... Están pegando... Muy fuerte... Dicen que Metallica... Rafa... Sí... En el que te te... 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 ¿Cómo...? Pero... ¿Desde cuándo viene la banda entonces? No... Estuvo parada, ¿no? Es decir... La banda la armé yo en el 2005... Con el que era el cantante... Que se llamaba... Marianito Feijó... Era un compañero mío del colegio... Sí... Estaba aburrido en el recreo... Y le dije... Loco... Una banda... Los dos tocamos el bajo... Yo le dije... Yo toco mejor... Vos cantá... Listo... Nos pusimos... Otro o algo... Que era aburrido... Y cayó el... Después... Se fueron dos... Vino uno... Se fue otro... Volvió otro... Pasaron nueve años... Y acá estamos... ¿Pero por qué... Paró después de un tiempo la banda... O nunca se paró? Tuvimos un... Parate... Viste... Porque... No... 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 No podíamos salir... Loco... Viste... Un pijazo... Y yo... Fui el que dije... No loco... Me abro loco... Y sigan tocando ustedes... Yo armé una banda aparte... Él se armó otra banda aparte... No funcionó ninguno de los proyectos... Y un día estaba tomando mate... Y lo llamé... Y dije... Que putos que son eh... 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 Mucho cuero eh... Mucho cuero eh... Mucho cuero eh... Yo lo sabía... Lo mejor fue que él me respondió... Yo también... Turquito... Y se besaron... Por el tema... No... Corazoncito... No... Fue un momento... Complicado... Que fue nuestra primera relación... Sexual... Telefónica... Tremendo... Y quien da quien recibe... Que difícil... No se acuerda... Y ahí... Nos volvimos a juntar... Pegamos un violero... Mico... Nos tocamos... Como dos años con él... Él se abrió... Problemas suyos... Mambo suyos... Pero la mejor... No... 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 Lo que no me gusta... Lo que pasa es que era rubio... Claro... No... Algo no ha encajado acá... Loco... Soltate... Puto... Puto... Vos sos... Y después cayó... Este... Muchachonean... Y después de un tiempo... Tratando de ser... Power Trio... Estuvimos dando... Yo tuve un problema... Yo cantaba la banda... Si... Yo tuve un problemita de salud... No... Un problemita... Respiratorio... Pulmonar... O sea... Requería un tiempo de... Curación... Viste... Que no... 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 No me cabe la idea... Vuelvo a tocar el bajo... Canto... Hago los coros... Y busquemos un cantante... Y dijimos... Vamos a buscar un cantante... Bien... Bijudo... Viste... Y por ahora... Tu y yo... Me lleva un inbox... Loco... En Facebook... Diciéndome... Bruno... Loco... Tengo un amigo... Que quiere ponerse una banda... Y le recabió... Y entro... Viste... Digo... Pero el tipo... Estuvo musculoso... Yo no quería dar... Y se le sale otra vez... Y ese... No se... Y ahí... El se va de la banda... El se va de la banda... El se va de la banda... No... Ahí... 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 Nos empezamos más... No... Lo probamos... Creo que en el segundo ensayo... Y dijimos... No... Agosto... 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 Quedamos... Y... En diciembre... Ya tocamos... Siempre... 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 Lo pensamos... Hacíamos... Una mezcla entre... Pantera... Sepultura... Vos sabés que... Cuando lo escuchaba... Le daba... Le daba esa cosa... Y este muchacho... Cayó con... Pantera... Sepultura... Y un poco... Ahí... 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 Llenos de leche... La campera... Qué lindo... La campera blanca... Llenos de leche... Cómo no es el... Como... No lucha nada... Paco... No lo vi nunca esto... Cómo... Que... Ojalá... Que te preste el celular... Es un toro... Sí... Eh... Y ahora... Se van a presentar en algún lado... Van a tocar en algún lado... Están... Sí señor... El día... ¿Cuándo cae? Seis de septiembre... Tocamos en Auri... Con una gran banda loco... De trash metal... Serpentor loco... Pucará... Y varias más... Es un festival... Repiora... Repiora... Festival trasero... Pero nosotros... No tengo idea... Cuando... Cuando está la entrada... Pero... No va a estar quedar así... Quiero repetir... ¿Dónde van a estar? Auri... Auri... En... 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 Enseño Paco... Un beso grande... Los chicos de Serpentor... Que estuvieron... En el programa... En el programa... El sábado... No me acuerdo cuándo... Pero hace unas... Semanas... Y... Decidí al cantante... Y me seにocionan mucho... Ayer Riές... ¿De�istes? ¿Verdad? No, yo estaba... A punto de darte un beso... Sincera... Suelen pasar eso... Antes tenía pelo largo... Y se parecía a Danzig... También... O sea... A Petit Petial... A Petit... Un criminal... De los muchachos... De la facción... Chico, ¿cómo llegué a entenderlo? Pero no, no, siempre te lo dijimos, no, 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 no.